Miren que genial Este es mi lugar favorito de mucho campos en el pacifico es la cocina la banda puede pintar sin problemas puede hacer parte y no se pasa y no se pasa y no se pasa y no se pasa no se pasa y no se pasa se pasa